¡Suscríbete! Ana Torroja, qué bueno tenerte con nosotros. ¿Cómo te sientes en un país que siempre te recibe con los brazos abiertos? México. ¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos. Me siento feliz porque es verdad que siempre México me recibe con los brazos abiertos con muchísimo cariño y es un placer, a pesar de la distancia y de que echo de menos a mi familia, pero aquí me siento muy a gusto y feliz, sobre todo por el trabajo que tengo entre manos, ¿no? También. Un trabajo que realmente te llenó de mucha cercanía con ese país porque fue precisamente grabado en México. Háblanos de Conexión, un disco que ofrece a tu público un recorrido por tu música y discografía. Exacto. Pues yo creo que es el disco más mexicano que he hecho nunca porque, bueno, con disquera mexicana, con canciones de autores mexicanos como Hash, Pratican Tú, Pablo Preciados, con productor mexicano como Aureo Vaqueiro, con músicos mexicanos, todo mexicano, excepto Miguel Bosé, con invitados mexicanos porque es la primera vez que hago, es la primera vez que hago un disco en directo, en vivo, y es la primera vez también que hago dúos con las canciones de Mecano y los invitados pues son, ¿te los cuento ya? Sí, adelante. ¿Sí? ¿Sí? Ok, pues son Patti Cantú, son Leonel García, Miguel Bosé, Alex Sintec, Jimena Sariñana, Sasha Benigieri, Carla Morrison, y creo que no me dejo ninguno. Esperemos que no, si no igual lo mencionamos. Y es que los retos en tu carrera, además de este disco, pero en general de tu trayectoria, Ana, han sido muchos y todos y cada uno de ellos muy interesantes e importantes. Desde el maestro Armando Manzanero a Miguel Bosé, que ya lo mencionabas, Juanes, Alex Sintec, y un gran listado. ¿Quién te falta para que aproveches por esta vía de showbiz para invitar a unirse a este prestigioso listado de los duetos que han realizado contigo? Pues, hombre, hay gente increíble. Hay un sueño que es imposible, pero sigue siendo un sueño, como es Peter Gabriel, que me encantaría porque he sido fan de él toda, toda, toda la vida. Y luego, pues, no sé, ahora, por ejemplo, he conocido a Espinosa Paz en el programa que estoy haciendo y a Cristian Castro, y estamos coqueteando ahí a ver si hacemos algún dúo o alguna cosa. Hay gente maravillosa, hay muchísimo talento en el mundo entero y en este país, por supuesto, y la verdad es que yo creo que no daría abasto en mi vida para poder hacer duos con todos los que quiero. Pero una gran parte de ellos ya lo has logrado tener. Y es que has podido cumplir muchas de esas metas. Tú de pequeña, por ejemplo, jugabas a cantar frente a un espejo. Hoy esa es tu realidad de vida por muchos años. O sea que los sueños, Ana, en tu vida tú has podido confirmar que sí se consiguen. Pero en tu realidad, ¿fue difícil de lograr tus metas y sueños o fue más fácil de lo que te podías imaginar? Bueno, la verdad es que cuando era pequeña era un sueño, pero no sabía muy bien cómo realizarlo. Y luego casi, casi te diría que me olvidé de ese sueño. Y sin querer, o que el destino me hizo que me encontrara con José Cano y que ellos quisieran cantar y que me invitaran a cantar con ellos. Y al final, pues fue una persona que dijo que tenía que cantar yo en vez de José, que era el que hacía las voces principales al principio. O sea que yo creo que el destino me tenía preparado un regalo y una maravillosa sorpresa. Lo supe ver y hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado recibiendo el apoyo y cariño del público. Fernando, en el Twitter, te escribió, creo que el día de ayer, Conexión de Ana Torroja, en referencia a tu nuevo disco, me tiene enganchado. Es terminar de escucharlo y empezarlo otra vez. Hoy en día con las redes sociales tú puedes saber de primera mano qué opinan tus seguidores, tus fanáticos de siempre, los nuevos, de tu música, de tus nuevas propuestas. ¿Cómo te sientes al recibir este tipo de mensajes instantáneos? Pues me encanta que existan las redes sociales. La verdad es que yo al principio como que no las entendía mucho. Ahora ya soy una, no sé si una experta, pero las, las, hay que utilizarlas bien, eso sí. Pero estoy feliz porque todo lo que recibo hoy por hoy, hasta hoy, con conexión, han sido comentarios muy positivos y además muchos hablan de enganchar, ¿no? O sea, como que es un disco que te invita a verlo otra vez y a verlo otra vez. A mí me pasa igual, o sea, yo lo habré visto ya no sé cuántas veces y no me canso nunca de verlo, ¿no? Y tener ese contacto tan directo, esa conexión tan directa con el público, a pesar de que sea a través de las redes sociales, me ayuda a mí también. Me ayuda a saber si lo estoy haciendo bien, si les gusta o no, porque al final realmente son ellos los que deciden. Es el público el que tiene la última palabra y tú con tantos años de carrera, pues realmente evidentemente ya has podido conocer lo que quieren de ti. Ana, gracias por acompañarnos, éxitos, con conexión, tu nuevo disco, con el cariño que te tiene el público, también con el programa que estás haciendo, me pongo de pie. Y sabes que en Showbiz tienes tu casa para venir a compartir con nosotros siempre tus nuevos proyectos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por esta ventana tan grande que me habéis ofrecido y hasta siempre, estoy feliz con conexión. Gracias.